Un, dos, tres, sí... Hay ideas que al final Te vas sintiendo viejo Que no puedes borrar Si vas mirando al suelo Recuerdas un amor Y cómo pasa el tiempo Paseas por Madrid Pero acabas corriendo Todo pasó y sigue el cauce del río Todo pasó a la sombra de un bar Todo pasó bajo el sol de un gran cielo azul Y nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Hay veces que sin más Te atrapa la corriente Que te dejas llevar Pero no es suficiente Y sigues por Madrid Y sigues con tu gente Te paras a pensar Y no es tan diferente Todo pasó y sigue el cauce del río Todo pasó a la sombra de un bar Todo pasó bajo el sol de un gran cielo azul Y nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá